A mí me vale madre la luz, yo siempre he trabajado sin luz, pero aplausos para Charly por favor, que se sienta la gente, que se sienta que somos muchos, que estamos poquitos, que se sienta que estamos defendiendo el derecho a expresarnos, que se sienta el power mexicano dirían por ahí. Y ahora sí, Charly, ¿ya estás haciendo? Bueno, ahora sí, vamos a desplegar esta rola, que habla de, no sé de qué habla, pero vamos a ver. Me dejaba en un micrófono y tu mirada encontré, mientras me dabas la espalda y es que me estaba llorando. Me dejaba en un micrófono, que parecía camión, que al verte así de repente, ella viajaba en avión. Mientras mataba mis anuncia, en un mapa de papel, enfrentaba fragancias, que tú nunca ibas a ver. Me dejaba en un micrófono y tú viajaba en un micrófono y se abría un espacio entre mi alma y tu piel. Mientras mataba mis anuncia, en un micrófono y tú viajaba en un micrófono y se trata de defender la calle con el ruido que podemos hacer todos juntos. Una parte para la grande, que la pinta todo lo tiene en la calle. No es que todos, no somos todos los que somos, no somos todos los que somos, pero la calle es nuestra. Viajaba en un micrófono y tú viajaba en un micrófono y tú viajabas con él, yo te pedí una moneda, tú me regalaste diez. Y si miras la ventana, observas un bollador, piensa que tal vez mañana existe esta canción. Me vas a ver en un micrófono y tú viajaba en un micrófono y tú viajaba en un micrófono y tú viajaba en un micrófono. Y en el camino que muera callarnos, porque no nos vamos a mover, con luz y tu luz aquí estamos. Muchísimas gracias hermano, que Dios nos diga, nos vemos la próxima. Pasa por el pasaje central del emultimiento, pase con tu moneda de diez pesos. Con dos pesos no se cansa para nada, muchísimas gracias. Y si miras la ventana, observas un bollador, piensa que tal vez mañana yo te regale mi amor. Y si miras la ventana, observas un bollador, piensa que tal vez mañana existiré esta canción. Y si miras la ventana, observas un bollador, piensa que tal vez mañana existiré esta canción. ¡Gracias!